¡Y opa, muy chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Lastioner. Hoy vamos a ver varias cosas curiosas de esta nueva zona, del centro de transportes. Lo primero, vamos a ver un nuevo jefe, ¿vale? Que seguramente ya habréis visto, pero vais a ver la primera vez que me enfrento a él, ¿vale? El carnicero. Ya sabéis que el jefe habitual va a ser el minero, pero tenemos un segundo jefe que es el carnicero. Ya veremos la manera más eficiente de matarlo, pero hoy vamos a verlo, ¿vale? Para ver las habilidades que tiene, que hace, bueno, todas esas cositas. También vamos a ver un capullo, que no sé si habéis visto allí, ¿vale? Es otra curiosidad que también sale a veces aquí, en esta zona, en este centro de transporte. Y, por supuesto, vamos a ver dónde conseguir este plano, aunque muchos de vosotros ya lo habéis visto, pero este banco de mejora del dron, para el que no sepa dónde conseguirlo, ¿vale? Para construirlo y empezar a ponerle las mejoras a este dron, que me parece que va a ser una pasada. Os recuerdo que he sido todas las tardes jugando a las de y a muchos otros juegos en mi canal de Twitch. Por allí aquí os espero, os dejo por aquí abajo la descripción de mi canal. Y mientras, os dejo con el carnicero y el banco de mejora del dron. Y vamos a ver, vamos a ver qué jefe nos sale, si nos sale minero o qué nos sale. Zombie pálido. Y la caja, y otro zombie pálido. La caja, la caja, la caja. Esta posible cara no tengamos hueco para llevarnos las cosas, ¿eh? Pero bueno, ya te digo, UD y 4 de cobre, tú. 4 de cobre. La verdad es que el resto de... Bueno, los componentes de la tecnología me los voy a llevar también. Que esos tengo bastantes, pero como se consiguen muy pocos, me los voy a llevar. Carnicero, mira, aquí está el otro jefe. Aquí está el otro jefe. Y unos pavos, tío. Pues este jefe, este es el que estaba buscando. No sé qué hace. Unos pavos que stunean. Uh, los pavos que stunean, tú. Madito, ¿los pavos los puedo matar? No me dan... No les puedo hacer objetivo a los pavos. Pues va tú. A ver, ¿el pavo este o qué? Que no me está dejando... Espérate, que le dejo ahí hasta atrás. El pavo, el pavo, ven aquí. Ven aquí, maldito pavo. Se mete al barco el pavo. Sí, 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 te los cargas, sí. A los pavos te los cargas también. A la mierda al pavo. Te stunean los pavos, tío. Bueno, pues hay que intentar cargarse los pavos rápido, ¿eh? A ver, el jefe sí. No parece muy complicado, ¿no? Pero... ¡Va, va! ¡Cómo mola! Vale, vale, han salido ahí un par de pavos, ¿no? Han salido un par de pavetes. Vale, hace un grito ahí. Vale, le voy a dejar medio muerto y ahora le dejo que me pegue algún golpe. A ver qué hace, tío. A ver si... ¡Eh, esa! ¡Ah, no! ¡Vuelve a invocar tres pavos otra vez! ¡Ponlo! Ladrones. Sí, pues cuidado, ¿eh? Que si te mete un stune el pavo, luego te salta este. Te mete otro stune. Al final te combina ahí varias cosillas y te la lían, ¿eh? Bien, bien, bien. Bueno, mamá, me ha stuneado el pavo, ¿eh? Me lo ha cargado, pero... ¡Se come el pavo! ¡Se ha curado! ¡Se come el pavo y se cura, tío! Y suelta gas, pero que de cosas, tío. ¿Cómo? ¡Ostras, que de habilidades, tío, este pibe! ¡Otra vez, pavos! ¡Venga! Por suerte mueren rápido los pavos, ¿eh? ¡Lol! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¡Mama, mamá, mamá, mamá! ¡Mama, mamá! ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Ostras, mola un montón, eh! Bueno, hemos visto. Suelta gas, aturde. Los pavos aturden también. No me he metido ningún sangrado. Le voy a dejar que me pegue una, a ver. Ah, salta. Si salta, nada. Pero, a ver, pégame alguna. No me llega... No llega... A ver. Se pira, ¿eh? Se pira. Se va a comer un pavo, creo, ¿eh? Creo que se va a comer un pavo. A ver, mira. Lo mata... Y se lo come. ¡Oh, 150! ¡Ostras! Lo mata y se lo come, ladrón. Lo mata... Si le falta vida, lo mata y se lo come. ¡Mama! ¡Ostras, mola un montón, eh! Pero está bastante guapo, eh. Está bastante guapo. Este jefe también, eh. Está bastante guapo este jefe también. Ojo, ojo, que se queda ahí. Hay que matarlo, que aquí empieza a comerse pavos. Esto no acabamos en la vida, eh. O sea, vamos a hacerle focus ya. Que esto empieza a comerse pavos. Si le mato... ¡No, no te comas un pavo! ¡No te comas un pavo! Por favor, eh. Los pavos quedan por ahí sueltos y los puede matar, ¿no? Vale, perfecto. ¡Mama mía, cómo mola, tío! Se ha curado 300, ¿verdad? Se ha curado dos veces 150. Porque he visto 150, pero luego he visto que... Este me pegará así y ya está el solo. ¿Me vas a pegar? Sí, sí, te sigue pegando, eh. ¡Eh, eh, cerdo! Quita, quita guarro. Se va a guarro el pavo. Que sigue pegando, eh. Cuidado, cargados a los pavos, tío. ¡Mamá! ¡Llavecita de carnicero! ¡Ole! Mira, toma, te voy a dejar esta ropa. Porque creo que no me... Bueno, me la voy a poner. ¿Qué demonios? Si tengo todavía... Tengo todavía algo. ¡Madre mía! Oye, está súper divertido este jefe. Está súper divertido. La verdad es que, oye, lo han hecho bastante guay, eh. De aquí no quiero nada más. Ya sabéis que el jefe puede salir... De momento hemos visto... No sé si habrá más. Pero hemos visto el minero. Y hemos visto este carnicero, ¿vale? Ya sabéis que puede salir en cualquiera de los tres contenedores. En uno suele haber una caja. En otro está el jefe. Y en otro, pues, normalmente no hay nada. A ver si, por favor, puedes abrirla esta. O, bueno, zombies. Vaya, pero que no... No suele haber ya nada para recoger. Habitualmente. ¡Uy, un capullo! ¿Y esto y esto? Espera, 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 espera. Un capullo. Pero bueno, pero bueno. Que no para las sorpresas aquí, eh. Un capullo. ¿Y esto qué? ¡Me lo cargo! Si me acerco me hace algo. No me hace nada, tío. Pero bueno, pero, pero, tío. A ver, bueno, si no me hace nada le meto con machete, eh. Machete, pistola. ¿Y esto, tío? Le hago 15. Bueno, me lo voy a cargar, a ver. Me voy a cargar el capullo a ver qué hace, tío. La madre que me parió. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Cómo mola lo que está pegado ahí en la pared, que está también moviéndose, eh. Madre mía, malditos capullos alienígenas. No creo que esto me vaya a dar nada, pero lo vamos a matar, ¿no? Ya que lo tenemos aquí. Madre mía, tío. Descubriendo cosas aquí, eh. Cuidado, cuidado que explota. Explota, sacaigas. Y una cajita. Mira, tiene una cajita al capullo dentro. Hombre, pues una caja extra, eh. Bueno, bueno, pues está llena. A ver, no son súper objetos, pero que está lleno, eh. Que te da una caja aquí llena, tío. Siete vendas. Esto, una pila, una cámara. Bueno, once de cuero que... Bueno, lo podemos pillar por si acaso. No sé si luego lo acabaremos llevándonos o no, pero vale. ¡Mamá! Oye, está guapo. No sé si este capullo saldrá también al azar o saldrá cuando sale el carnicero. Lo seguimos viendo en veces sucesivas, ¿vale? Pero desde luego ha coincidido que justo me ha salido. La vez que me ha salido el carnicero, me ha salido el capullo. Pero bueno, ya digo, puede ser casualidad que salga el capullo. Que os salga de vez en cuando y me haya coincidido con el carnicero. O puede ser que siempre que salga el carnicero, salga el capullo. Lo iremos viendo según vayamos haciendo esta zona más veces. Que bueno, la vamos a hacer un montón de veces. Así que eso no hay ningún problema. Vale, pues me he traído los materiales para reparar este puente, ¿vale? Todos los materiales estos, pues son materiales que ya tenemos en el asentamiento. Que se pueden fabricar en el asentamiento. Aquí no hay nada nuevo, ¿vale? Todo... Ahí va, me he traído 16 de más porque tenía 16 y 20 en otro. Y me he traído 16 de más. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Venga. Eh... La cinta aislante, que nos faltaba. Venga, finalizar. Pum. Ay, mira. Magia, ¿eh? Magia. Pumba. Sí, señor. Vale, he reparado. Con esto ya podemos pasar aquí, que no sé qué hay. Veo zombies. Que no sé si... Vale, darle lo tóxico. Lo quitamos así. Pero no sé qué hay, tío. Dar de lo tóxico. Lo quito así rápidamente. A ver si a este le... Como no podía dar golpe triple a los dos, digo, a ver si a uno de los dos por lo menos... Le podemos dar. Joder con los darderos. Te ven, tío. Te ven, te ven. Pasan de ti, eh. Pasan de ti total. Vale, pues recogido la cartera esa. Vamos para abajo a ver qué tenemos. Vale, de momento caja. Un poco oscuro todo, eh. Aquí una sala. Vale. Ábrete por aquí. Mira una ventanita aquí. Qué guapa. Bien, bien. Mira, mira. Más cositas. Vale, aquí hay un montón de cosas. Yo me llevo lo que me sirve. Vale, lo que no. Un poco de basurilla por ahí, pero una llave inglesa. Un martillo. Y una ventana. Yo hablo esto agachado por si acaso. Que aquí hay mucho ladrón. Y nos la lían, nos la lían, nos la lían. Vale, más cajitas. Bien. Vale, este edificio de momento es súper guay porque no hay nadie. Vale, ruedas dentadas no quiero. Ni plástico. Plástico no. Plástico con apestores. Es que digo, plástico otro día me sonaba a mí. Aquí una rueda dentada que será solamente parte de la historia o algo así. Vale. Uh. Bueno, 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 no. Explosivos, tú. Espera. Explosivos. Mal asunto aquí, eh. Déjame salir. Explosivos de Génesis, tú. Explosivos de Génesis. Madre que os pario. Ladrones. Pues tú explota, eh. Yo los puntos me dan igual. Joder. Claro, si no vienes aquí, si no sabes lo que tienes, te encuentras aquí a los explosivos en la cara. Explota tú. Y los zombies protegidos también Génesis, eh. No, corre. Ese que le ha pasado. Mira, mira, mira este. Mira este. Se ha quedado como... Je, 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 je. ¿Qué le ha pasado a ese? ¿Qué le ha pasado? Ojo, eh. Ojo. Zombies de la comisaría Génesis. A ver si se lo carga el perro. Se ha quedado un poco ahí. Se ha quedado como espantado, eh. Yo te le escudo, hombre. Explosivos del Génesis. Es el Big Bang a caso. Y encima no me... Cuando estás de cerca no me lo selecciona, eh. Me selecciona el otro. Tío, morete tú ya. Judit, que se había quedado ahí. Y hay otro, hay otro. Espera, que este también. Que se habían quedado ahí como... Se han quedado como tontos. Ojo. Y este también. Espérate. Claro, me estaba seleccionando otro. Algunos se habían explotado y otros se habían quedado así. Como una mina, como un obús que cae de la Segunda Guerra Mundial donde se entierran 50 años después. Se ha quedado así el zombi explosivo diciendo ¿Exploto? ¿No exploto? Cuando pases por aquí a lo mejor, catapum. Nos están dando cositas... Hombre, que no es que sean súper valiosas, pero bueno. Filtros es un buen objeto. ¿Vale? Esto. Nueva receta disponible. Vale. Esta es la mesa. ¿Vale? Esta receta disponible es esta. La mesa de los módulos del dron. Esta. Pum. Banco de mejora del dron. Que nos pide 8 varillas de hierro. Que estas varillas de hierro hay que fabricarlas en un banco de trabajo nivel 4. ¿Vale? La bocha... ¿Cómo es? Creo que lo pone aquí. Brochadora. Ahí está. La brochadora. Hay que hacer brochadora. ¿Vale? Para poder hacer estas varillas. Así que en estos días nos tendremos que darle mucha caña al asentamiento para subirlo a nivel 4. Hay que hacer el muro. Hay que hacer muchas cosas para poder subir las salas a nivel 4 para empezar a hacer todo esto que nos va a hacer falta para ponerle cosas al dron. De momento no es imprescindible, pero bueno. ¡Suscríbete al canal!